Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, que te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La 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 la, la 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 la, la 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 Un dolor Esto es lo nuevo Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, que te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La 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 la, la 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 Baby, baby, you do La 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 Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, que te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La, 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 la Nunca nadie pudo hacer sentirme como hoy Quédate conmigo amor, que te quiero y viviré yo siempre Amándote, haces mi vida hermosa Cada día de mi vida, está lleno de ti Amándote, yo veo el sol brillar mi amor Cada vez que te beso, te quiero más, mucho más La 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 la